bueno a esta hora las seis y en cuarto para las seis de la tarde estamos en el puente de entrada hacia oro que mire qué belleza de arregoles que se presentan aquí paseando con la familia vinimos desde puerto gaitán ya está mi roche hasta ven ya está valentina un saludo mi mamá vea la vela vea mi mamá al vídeo ya le dio la chile peorca miren qué belleza de arregoles allá está les vamos a ver si alcanzó a ver en la oscuridad si se mira este la entrada del puente principal hacia oro fue casanare oro fue queda hacia el fondo y si nos regresamos esta sería la salida para yopal casanare mire qué belleza qué majestuosidad este caño lleno a esta hora este es el la belleza de nuestro municipio oro fue y aquí su servidor que le está afirmando que está haciendo que esto llegue a cada uno de sus oídos y a cada uno de sus ojos para que lo vean lo cocinó disfruten lo que es los tardes de arregoles en oro cueca sanare una belleza espectacular de admirar de más de más de más vamos a ver si si alcanzamos allá a la parte del fondo que tenemos a mi mamá que como siempre ella se aburre ella se encuentra incómoda no le parece se quiere ir ningún paseo le sirve a mi vieja ese es el problema de la vejez y a ver que estamos firmando un vídeo para enviarle la familia del paseo así aburrida como está aquí la vemos en la punta del puente hacia oro cueca porque ya se quiere ir a dormir que tiene hambre que no le han dado de comer ahí estaba la y ahí está hacia allá tenemos salida a yopal casanare yopal casanare listo fuimos no ales fuimos nos esto es un espectáculo digno de admirar digno de ver y mi mujercita con sus perritos el caño san miguel se llama aquí aclaración caño san miguel oro cueca sanare colombia suramérica qué belleza de arregol qué belleza un espectáculo un verdadero espectáculo que nos regala la naturaleza esta tarde de noviembre en oro cueca sanare saludo especial a todos quienes miran este esplendoroso vídeo